hola amigos cómo están este es un nuevo vídeo dentro de nuestra serie comunicamos la historia este hashtag está desde hace rato desde cuando abrí mi blog de historia hace como unos 10 años yo creo que yo creo que más bueno esta serie ya tuvo su primer vídeo sobre el enfrentamiento entre Bolívar y Santander las razones del enfrentamiento este segundo vídeo entonces lo vamos a dedicar a hablar de un tema polémico y sobre el cual yo no quiero entrar en discusiones teológicas o entrar en debates o polémicas y tampoco ofender a nadie mucho menos la fe de nadie o la no creencia de una persona en algo vamos a hablar sobre Jesús de Nazaret sobre si fue un revolucionario político o no si Jesús de Nazaret fue un revolucionario político o no ¿por qué? porque hay una corriente que ha tratado de utilizar la figura de Jesús de Nazaret para asimilarlo como a un líder de lo que hoy se podía llamar progresista digamos o como una especie de líder como revolucionario desde un punto de vista político igualándolo con otro tipo de revolucionarios políticos no sé probablemente Martin Luther King no sé Abraham Lincoln bueno Jesús de Nazaret en primer lugar existió esto es una polémica y es algo que continuamente me dicen en las redes sociales me dicen no pero es que Jesús de Nazaret no existió es una leyenda no Jesús de Nazaret existió históricamente es una figura histórica ¿por qué? porque hay fuentes judías y fuentes romanas sobre la existencia real de Jesús de Nazaret las fuentes judías pues son los evangelios hay dos tipos de evangelios los evangelios canónicos que son cuatro que son los que aparecen en la Biblia el evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo y de Lucas en esos cuatro evangelios pues aparece retratada la vida de Jesús de Nazaret como un personaje real alguien dice bueno pero es que eso son es algo religioso es algo de sus supuestos seguidores todos ellos existieron también realmente fuera de eso hay otros evangelios que se denominan apócrifos que son evangelios que no acoge la iglesia como oficiales son evangelios escritos también por otros discípulos de Jesús de Nazaret y por otras personas sobre la vida de Jesús de Nazaret pero la iglesia no los ha acogido dentro de la Biblia por eso son apócrifos son aproximadamente más de 20 evangelios entonces en esos evangelios también se habla de Jesús de Nazaret alguien dice bueno pero esos fueron fuentes digamos judías claro es que Jesús de Nazaret para los que no saben Jesús de Nazaret era judío él nació como judío y siempre fue judío también hay fuentes históricas romanas hay dos historiadores uno tácito y el otro es Flavio Josefo que es el más importante Flavio Josefo es un historiador judío romanizado él también habló sobre Jesús de Nazaret como un personaje histórico o sea tanto las fuentes romanas como las fuentes judías se refieren a Jesús de Nazaret y puede que haya otras fuentes sobre las cuales no me voy a referir en este vídeo porque pueden ser polémicas pero también hay otras fuentes de otros seguidores y también de otro tipo de seguidores a los cuales pues no me voy a referir para no generar polémica ahora bien fue un revolucionario político Jesús de Nazaret fue un revolucionario político pues según lo que nos dicen los evangelios oficiales no, no fue un revolucionario político fue un líder religioso de hecho los seguidores de Jesús le decían Rabí que significa maestro Rabí bueno también a Jesús le tenían otro sobrenombre en esa época pero no lo voy a decir en este vídeo para no generar polémica porque le tenían otro sobrenombre pero los sus seguidores le decían Rabí Rabí o sea maestro lo consideran un maestro espiritual ahora bien muchos de los seguidores de Jesús confiaban en que Jesús fuera el Mesías político que iba a liberar a la Judea de la ocupación romana y un poco hay que hablar un poco del contexto en esta época estamos hablando de hace dos mil dos mil años más de dos mil años un poco más de dos mil años existía el imperio romano el imperio romano había ocupado casi todas las zonas del Mediterráneo incluyendo la Judea que es lo que es hoy Israel y Palestina y los romanos tenían una costumbre cuando ocupaban un territorio y era que ellos no trataban de obligar a los habitantes de los territorios que ocupaban a profesar su cultura o su religión incluso su idioma ellos no trataban de hacer eso ellos mantenían las culturas la religión sus costumbres incluso hasta las autoridades políticas la seguían manteniendo los romanos ellos lo único que hacían era explotar económicamente a los pueblos que conquistaban con impuestos entonces la gente tenía que pagar unos impuestos a Roma que en algunos casos eran bastante gravosos ¿qué ocurrió entonces? pues que esa zona donde vivía Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret nació en esa época cuando la ocupación romana de Judea y de la zona que hoy es Israel y Palestina y obviamente los judíos pues no estaban contentos con eso entonces de hecho había una sublevación una rebelión silenciosa y en algunos casos se manifestaba de manera violenta y años posteriores ya fue mucho más violenta incluso después de la de la muerte y resurrección de Jesús la situación fue ya más complicada ¿sí? por ejemplo la masacre de Masada Masada es como una meseta que hay en Israel donde se hicieron encima de la meseta se hicieron unos unos rebeldes unos rebeldes judíos entonces los romanos ocuparon la zona de abajo de la meseta digamos hay un sitio de la zona no podían bajar ¿sí? y ese sitio duró años entonces ¿qué hicieron los romanos para poder llegar hasta arriba de la meseta? crearon como un camino crearon como una especie de rampa durante muchos años la hicieron hasta que la lograron hacer cuando los romanos lograron hacer la rampa subieron y cuando llegaron arriba de la meseta encontraron a todos los judíos que se habían rebelado contra Roma los encontrados muertos se habían suicidado pero eso fue muchos años después de la de la muerte de Jesús entonces ya la situación fue muy complicada incluso los mismos romanos destruyeron Jerusalén que de hecho fue pronosticado por Jesús en los evangelios donde él dice este templo el templo fue destruido por los romanos y Jerusalén fue destruida por los romanos de hecho el actual Jerusalén es una Jerusalén que fue construida encima de la antigua Jerusalén porque esa Jerusalén fue arrasada prácticamente entonces en la época Jesús ya existía esa rebelión entonces de hecho estaban los celotas que eran los como los guerrilleros de esa época que se oponían de manera violenta contra Roma de hecho había un discípulo de Jesús que era celota Simón el celota entonces y pues Judas también tenía un poco esas digamos ese impulso de combatir a Roma y pensaban que Jesús iba a ser ese líder político ese mesías que iba a liberar al pueblo judío de la ocupación romana Jesús en varias ocasiones le tratan de poner como esa trampa de hecho está el pasaje del evangelio donde le muestran una moneda y entonces donde aparece la figura de César del emperador romano en ese momento al que se le denominaba el César entonces Jesús pregunta ¿quién es la figura? entonces el César entonces Jesús dice da al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios o sea yo no vengo aquí a armar un tropel aquí yo no vengo aquí a armar un follón como dicen los españoles como una rebelión política o sea a mí ese no es mi problema el problema es un problema espiritual yo vengo aquí a traer un mensaje de mi padre que es Dios de la hermandad de los hombres del espíritu o sea de la hermandad del espíritu o sea lo que realmente Jesús de Nazaret vino fue a transmitir un mensaje espiritual del amor al prójimo el amor a sí mismo el amor a Dios el perdón ¿no es cierto? si usted lo golpea en la mejilla ponga la otra odiad odiadnos sino perdonad a vuestros enemigos perdonad a vuestros enemigos el mensaje que le da Jesús a los discípulos en la última cena amados los unos a los otros como yo los he amado ese fue el mensaje de Jesús y que Dios es un padre amoroso o sea un mensaje totalmente espiritual nada político entonces en resumidas cuentas Jesús de Nazaret no fue un revolucionario político de hecho el tema de la política no le interesó de hecho cuando lo procesaron Pilatos Poncio Pilatos el procurador romano obviamente los romanos enviaban comisiones a los lugares que ocupaban y ejércitos y había ejército y ocupación romana y había también mercenarios que contrataban los romanos Poncio Pilatos dijo yo no encuentro culpa en este hombre y se acuerdan que él se lavó las manos claro los romanos dijeron este señor no ha hecho nada contra Roma no nos ha hecho nada nosotros los sacerdotes judíos la casta de sacerdotas judías quieren crucificarlo pero nosotros no no le vemos culpa porque Jesús no se levantó contra Roma Jesús no se levantó contra Roma Jesús no fue un revolucionario político Jesús fue un revolucionario espiritual él hablaba del padre que es Dios de hecho el padre nuestro todos los discursos de Jesús son espirituales no son discursos políticos si ven ustedes o sea él nunca dijo levántense sigue la injusticia y la oligarquía que llevan no sé cuántos años gobernando no nada Jesús nunca nada ni siquiera habló en ese tono no hablaba de una forma de rebeldía sino él decía amados los unos a los otros amados los unos a los otros él no decía así levántense no 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 fue así entonces claro eso provocó una decepción en muchos de sus seguidores que fue después lo que llevó a la traición de Judas decían bueno este señor nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías de hecho si fue el Mesías pues eso es lo que nosotros creemos los cristianos pero por ejemplo los judíos no creen eso ellos a Jesús no lo ven como un Mesías todavía ellos lo ven como un profeta un profeta importante pero no lo ven como nosotros los cristianos que vemos a Jesús como un Mesías como el Hijo de Dios en todo el dogma cristiano si entonces desde ese punto de vista pues no podemos decir que fue una persona que se metiera en temas o en asuntos de política no fue un revolucionario Jesús de Nazaret no fue un revolucionario político un revolucionario político entonces no está bien meterlo dentro de la misma bolsa que otros líderes políticos porque a él no le importó eso a él no le interesó eso si los discursos de Jesús sean el Padre Nuestro la oración la fe si confiar en Dios que Dios es un Padre de amor porque fuera eso los judíos tenían a Yahvé pero Yahvé era como medio castigador era como un señor ahí como medio medio furioso Jesús dijo no Dios no es un un Dios furioso es un Padre amoroso es un Padre de hecho él le veía como Padre claro obviamente dentro de la dogmática judía referirse a Dios como Padre estaba mal o sea él le sacó la piedra a la casta sacerdotal que la casta sacerdotal dijo así él sí contradijo a la casta sacerdotal pero él no se metió en nada con cuestiones de poder o sea ni criticar a Herodes que sí lo hizo Juan el Bautista y que por eso lo decapitaron por ponerse a criticar a Herodes el rey en esa época de la autoría judía sí pero Jesús no no criticó a ninguna autoría política ni tampoco religiosa sino que su mensaje estaba en contradicción con lo que pensaban en esa época los sacerdotes de esa época sí o sea entró en contradicción pero él ni siquiera los criticaba como una como una institución sino lo que él decía pues iba en contravía lo mismo en el tema político por ejemplo también eso es pues da al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios ahora bien sobre sobrevolvamos al tema de si fue un personaje real o no si fue un personaje real él dice pero bueno y por qué digamos por qué se creó como ese por qué coincide la vida de Jesús con la vida de otros héroes mitológicos es como si hubieran cogido la mitología y le hubieran trasladado al tema cristiano o sea le hubieran aplicado a Jesús claro porque los que fundaron la iglesia católica que fueron Juan Cebedeo San Juan Evangelista Pedro y Pedro Simón Pedro y y Pablo San Pablo que fueron alguien dirá no pero es que el que inauguró la iglesia fue Jesús de Nazaret bueno yo no voy a entrar en esa polémica pero los que ya realmente le dieron como el impulso a eso ellos trataron como de darle una figura de edificar o sea Jesús era un ser divino si era el hijo de Dios eso es lo que creemos los cristianos pero lo que hicieron ellos fue darle una aura como de un Dios de un Dios de la época si ven entonces por eso le aplicaron la mitología de muchos dioses de esa época para poder entrar en otros territorios acuérdense que ellos empezaron ellos llevaron el mensaje de Jesús a otros territorios no solo a la Judea sino ellos fueron a diferentes sitios y en esos sitios pues ellos tenían sus propias creencias entonces para poder explicarle a toda esa gente quién había sido Jesús ellos usaron también esa mitología de los dioses de esa época para explicar qué era Jesús de Nazaret entonces eso terminó metido ahí en la Biblia y por eso termina se terminan como importando muchas digamos leyendas o mitos a la vida de Jesús eso fue propio pues probablemente lo tuvieron que hacer sin ponerse uno a criticar y decir ah eso está mal pues lo hicieron para poder penetrar en otras culturas hay que tener en cuenta que esto fue hace dos mil años no estamos hablando de ahora del siglo del siglo XXI donde pues digamos en teoría la gente es más abierta de mente está más en esa época la gente era más la gente era más cerrada si tenían más prevención contra otros pueblos porque acuérdense que por la autoprotección porque la protección de los territorios era más compleja y entonces ellos tampoco dejaban que los aculturizaran entonces eso fue lo que pasó y por eso muchos de los pasajes de la vida de Jesús fueron en cierta forma adulterados que de hecho modernamente investigadores han encontrado eso han encontrado y como que coincide con un mito de no sé quién porque los primeros cristianos trataron de meterle mitología de otras culturas a la a la vida real de Jesús de Nazaret así que fue documentada como ya lo dije por los judíos fue documentada por los romanos y también hay otras fuentes que ratifican la existencia de Jesús de Nazaret un tema que es un tema ya más polémico no me quiero meter en eso pero también hay otras fuentes a las cuales no me quiero referir para no herir susceptibilidades y no entrar como en polémica sobre esto entonces esa es la conclusión del video la conclusión del video y el mensaje Jesús de Nazaret amados los unos a los otros y eso tiene que ver con la fraternidad universal el nuevo llamado de la iglesia católica que hace a la fraternidad de los hombres y hoy en día sí que necesitamos ese mensaje Jesús de Nazaret eso es lo único que nos va a sacar adelante la fraternidad y es lo que yo he dicho lo que yo dije en la serie de New Love for a New Humanity ahora que estamos viendo una nueva humanidad un nuevo mundo tecnológico viajes al espacio entonces el mensaje Jesús vuelve a ser muy importante porque nos está diciendo ojo la cooperación la hermandad entre los hombres y cuando me refiero a hombres me refiero a todos los géneros la fraternidad entre todos entonces ese mensaje Jesús de Nazaret es un mensaje espiritual que lleva a trasladarlo al terreno político o al terreno económico pero él no quiso nunca tener una crítica política o sea él no dijo la monarquía es mejor que la democracia o la democracia o el capitalismo o el socialismo es mejor no nunca habló de eso nunca habló de eso no se refirió a eso el tema él le hablaba a cada ser humano el mejoramiento de cada ser humano desde su punto de vista espiritual entonces desde ese punto de vista Jesús fue un maestro espiritual que es mucho más importante que un líder político yo creo que si Jesús se hubiera quedado como un líder político ahí hubiera quedado de pronto se hubiera olvidado pero fue un líder espiritual que partió la historia en dos si tienen que tener en cuenta que él fue una figura que partió la historia en dos si ahora bien porque no hay más fuentes digamos por ejemplo romanas y judías y eso por ejemplo romanas porque Jesús no era tan no fue tan famoso en esa época o sea si fue muy famoso generó un movimiento y la gente lo conocía y todo eso pero no fue no fue un boom él después después de su muerte y resurrección fue que empezó ya a ser mucho más conocido pues generó pues el movimiento cristiano la iglesia católica pues la ruptura de prácticamente la historia en dos antes de él y después de él pero en ese momento no entonces los romanos fuera eso porque a los romanos los romanos sean muy prácticos el imperio romano y los romanos tenían una mentalidad absolutamente práctica ellos tenían unas creencias en dioses en infinidad de dioses pero eran muy parágicamente muy utilitarios muy pragmáticos y como Jesús no se remetía con ellos ellos no se metían con Jesús entonces no no les generó un problema si no les generó un problema entonces pues y yo pienso que yo pienso que tampoco lo entendían mucho entonces los romanos y los historiadores oficiales romanos y esta gente pues no le no le pusieron mucha atención pero si hubo algunos que si como el caso de Flavio Josefo aunque él era judío después se romanizó y Tácito otro otro historiador romano también se refirió a Jesús como una figura histórica está comprobado históricamente que Jesús existió está comprobado ahí está su mensaje hay otras fuentes no me voy a referir a ellas para no entrar en polémicas pero ese es el video y hay que hay que seguir el mensaje Jesús de la fraternidad entre los hombres la cooperación el sistema humano de cooperación la fraternidad que eso es lo que nos va en última a salvar y que es un mensaje muy vigente el amor a Dios el amor al prójimo el amor a sí mismo la tolerancia el perdón ese es un mensaje totalmente vigente que nos dejó Jesús y por eso fue que él partió la historia en dos ahora en él dijo bueno yo voy a volver y que es lo que se llama la parucía si Jesús vuelve como tal como Jesús yo creo que lo más importante de él fue su mensaje y lo más importante es recoger ese mensaje Jesús de Nazaret recoger más que la figura es el mensaje que él dio ese mensaje sí hay que recuperarlo ese probablemente sea el segundo retorno de Jesús de Nazaret que es aplicar ese mensaje ya de manera efectiva porque el mensaje ha estado pero pues la humanidad estaba envuelta en guerras religiosas raciales bueno de todo políticas y Jesús dijo no ya ayúdense entre ustedes porque se van a matar por religión por política por no ayúdense más bien cooperen entre todos independientemente de su forma de pensar ese es el mensaje de Jesús de Nazaret entonces él no fue un líder político no si fue un líder político pero fue un líder espiritual era un gran hombre era un Mahatma como dicen los hindúes un Mahatma una gran alma o sea fue un avatar porque trajo ese gran mensaje a nuestra civilización que no se ha podido aplicar por intereses mezquinos por intereses mínimos por gente mínima que llega a cargos importantes porque es que lo importante no es tener cargos ni es tener dinero ni fama ni poder lo importante es como uno se relaciona con los demás y eso es lo que hace una persona grande y ese fue Jesús miren como trataba la gente por ejemplo la pecadora la que iban a lapidar porque había estado en adulterio con un hombre y la iban a apedrear y Jesús estaba ahí y Jesús sin mirar llegó y dijo quien esté libre de pecado que tire la primera piedra desarmó a todo el mundo quien esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces todos fueron dejando su piedrita y todos se fueron y Jesús le dijo ¿dónde están tus acusadores mujer? yo tampoco te yo tampoco te acuso yo tampoco te y cuántas cuántas veces nosotros el diariamente estamos con el dedo acusador llevan 20 años destruyendo este país y ellos creen que son revolucionarios no un verdadero revolucionario es alguien que construye que hace algo nuevo que promueva una revolución moral y la verdadera revolución moral es la revolución del amor la revolución de la cooperación de la fraternidad esa es la verdadera revolución esa es la lección que nos va a traer la nueva era humana con todos los cambios tecnológicos en las cuales nos va a tocar unirnos no nos queda otra opción no va a haber otro camino y ya lo dijo ahora ven si yo tiro esto al aire y va asegura no si hay alguien aquí le entra ese mensaje y le dice si chévere perfecto bueno este fue el video ojalá les haya gustado ahí se me alargó un poquito más trato de que los videos no superen los 15 minutos entonces este fue el segundo video de nuestra serie comunicamos la historia el tercer video va a ser sobre otro personaje este es histórico tan pues como Jesús Jesús fue un personaje histórico pero este más histórico en cuanto que más inmediato o sea más de nuestro tiempo más o menos que es John F. Kennedy vamos a hablar sobre John F. Kennedy sobre su presidencia y vamos a ver si John F. Kennedy fue progresista o no porque hay gente que dice si fue muy progresista entonces vamos a ver si John Fitzgerald Kennedy fue el presidente asesinado de Estados Unidos en 1963 digo que es más histórico en el sentido que es más 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 no es una figura religiosa sino es una persona y que tiene más que ver con la política y con temas pues Jesús también fue histórico pero es histórico religioso entonces este fue el este fue el el segundo video el tercero va a ser sobre John Kennedy ojalá les haya gustado este video y pues me mandan comentarios no quise ofender a nadie lo hago con ánimo propositivo siempre reflexivo hay gente que probablemente piensa diferente a mí allá abajo están donde pueden encontrar las otras series el curso de conceptos jurídicos fundamentales a new law for a new humanity el derecho en la nueva humanidad problemas jurídicos fundamentales y esta serie bueno un saludo chao que estén bien feliz día gracias a todos